Dejo que me restes hacia el interior de la locura Voy a amanecer por ti Aunque tengo miedo de dejarme ir Tengo aún más miedo a la luz y me siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque tengo miedo de dejarme ir Tengo aún más miedo sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.